Esta mesa es una fiesta donde todos tenemos lugar. Aquí la solidaridad y el trabajo transforman vidas. Porque al amor le ponemos sabor y juntos vamos a festejar. Este 5 de mayo en la sede de la Gobernación del Alto Paraná. Un gusto de todos. Un pava de gusto. Tachada de cove. El sabor de todos.